alo alo yo soy albert y el día de hoy voy a hacer el review del set 103 00 máquina del tiempo de volver al futuro con 1872 piezas dos minifiguras y un precio de 4 mil 399 pesos mexicanos o 169 dólares americanos después de una construcción de aproximadamente 6 horas vamos a tener este resultado final un delorean un stand para las minifiguras y unas cuantas partes para bueno las versiones alternativas ya que este es un set de tres en uno va a ser más fácil para mí explicarles y mostrarles esto utilizando el manual desde la foto de portada podemos darnos cuenta que este set lo hicieron con mucho cariño a la saga de películas aquí tenemos una breve presentación de lo que venía haciendo volver al futuro y también imágenes de referencia para este delorean wow para mí esto es un sueño hecho realidad porque yo no tuve la oportunidad de conseguir el set que salió en el 2013 de legway días por lo menos tengo esto de aquí y bueno obviamente con la construcción todavía mejorada unas impresiones del equipo de diseño muy bonita fotografía ahí y lo importante para nosotros va a venir siendo la cantidad de bolsas para construir la base si le podemos decir así porque una vez que tienes eso con la bolsa número 11 puedes construir cualquiera de las tres versiones es un set tres en uno pero con eso dicho no es tan fácil pasar de la primera película a la segunda película por ejemplo o la segunda a la tercera porque para construir esto necesitas piezas de acá entonces bueno no sé si le pudo haber incluido las piezas como extras para esto de aquí porque al final si sobran piezas cuando construyes esto entonces no entiendo por qué no incluyeron las son cinco piezas literalmente para tener todo construido necesitas esto de aquí no es como que lo tengan todos en su colección vaya pero pues afortunadamente yo sí tengo las piezas y a lo que me refiero es que cuando terminas la bolsa número 10 aquí es donde te dice que escojas tu versión favorita eso está súper cool vaya eso se aplaude pero pues escoges la 1 por ejemplo y llegas a utilizar todas las piezas excepto todas estas por ejemplo que te sobran de las otras versiones nada más que está cool pero pues no sé al final necesitaba construir utilizando estas piezas la versión del número 2 entonces si es customizar un poco el asunto no es tan fácil cambiar las piezas sobre todo la placa por ejemplo esto es como dificilísimo de poner y quitar pero se aprecia por lo menos el gesto el detalle pero no es tan fácil como uno pensaría por así decirlo saben como yo pensaba cambiarlo de un mes a mes una versión porque me gustan todas las versiones no no me puedo decidir por una en específico pero pues vaya se las voy a mostrar no se preocupen para el inicio de este review voy a mantener la construcción de 1985 pero quédense hasta el final para que vean el resultado de la segunda película y también de la tercera pero antes que nada tomemos un vistazo a ese stand de minifiguras a diferencia de otros sets por el estilo como electo one de ghostbusters o el aston martin de 007 este set incluye un par de minifiguras exclusivas y un stand que lamentablemente utiliza un sticker estamos acostumbrados a eso vaya para los sets por ejemplo de batman o de star wars pero un detalle así de bueno de incluir minifiguras para películas está súper cool me gusta por atrás no hay mucho que ver vaya y también el stand pudo haber sido mejor porque si las pones de un lado a otro las minifiguras chocan entonces uno tiene que tener un brazo para adelante pequeños detalles pero ahora sí veamos esas minifiguras más de cerca empezando por el inigualable marty mcfly con el atuendo de la segunda película este personaje ya lo habíamos tenido en lego en el set de lego hay días pero también en un dimensions pack y bueno en ese tenía por ejemplo un accesorio el overboard en este caso no viene accesorio y un punto tal vez negativo es que está utilizando la cara de cedric diggory de harry potter no le imprimieron nada en específico para él pero el torso y las piernas guau amigos guau 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 el lujo de detalles en el chaleco y bueno los chicos del futuro tienen los bolsillos de fuera se pueden dar cuenta en eso y también la impresión de los nike guau en realidad eso fue un gran detalle nada más para la cereza del pastel yo le hubiera incluido también la gorra que tiene en el futuro tal vez eso hubiera estado 10 de 10 pero si no el accesorio del overboard hubiera estado muy bueno verlo de vuelta si te perdiste ese paquete de dimensions pero como les digo la cara de cedric diggory a muchos les molestó esta es una cara enojada a mí no me molestó tanto porque pues al final si es una excelente minifigura y qué podemos decir de doc emet brown amigos guau el atuendo también que tienes de la segunda película entonces viene del futuro tiene esa corbata transparente el atuendo amarillo las botas se pueden dar cuenta que el lujo de detalles pero sobre todo los anteojos los anteojos que desde la primera película lo habíamos visto así como what como cómo está llegando en la mejora que llegó con dimensions fue este cabello en el set de lego hay días como que no estaba muy apropiado no no le cabía muy bien pero este es un de 10 tal vez hubiera tenido al buen einstein de compañero eso también pudo haberle sido la cereza del pastel pero si no es bastante apropiada a este diseño y pues lo lo tomamos un doc emet brown para la ciudad sí como no yo no soy mucho de coleccionar este tipo de vehículos a escala y quizás muchos de los que están viendo este review tampoco pero eso es un punto positivo en realidad porque el tamaño de este no es tan grande si es bastante pequeño se pone en display sencillo y pues al mismo tiempo si no tienes muchos vehículos de este estilo de creator expert pues muy bien porque resalta más yo creo de la colección si todo lo que tengo es de minifiguras pues este de aquí tiene un punto a favor de ese lado estoy impresionado por la exactitud de este diseño en verdad en cada esquina que voltees vas a tener un detalle las piezas que se utilizan tienen un propósito hay unas que son plateadas y resaltan más van a ver unos cuantos espacios como que vacíos pero creo que al final si se respeta muy bien el material de origen al frente vamos a tener una construcción bastante ingeniosa para tener ladrillos en todos los lados muchos colores bueno al azul resalta bastante es una pieza impresa si se lo están preguntando y el ángulo que le dieron aquí al cofre pues fue muy acertado de hecho hay un escondite ahí adentro si levantamos esto con cuidado vamos a encontrar un compartimiento para guardar el overboard que sería como de tamaño de la figura escala a este vehículo y esto de aquí tiene un sticker muy grande pero funciona al final es un detalle más otra referencia y vamos a tener acá también la caja de plutonio el combustible para que esto pueda funcionar tenemos ahí un par de piezas rojas digo naranjas transparentes nada más tenemos eso por ahí pero pues funciona súper bien esto de aquí es bastante suave se sube se levanta se guarda y se acomoda como que si le hubiera hecho estas piezas para esto pero ya existían desde antes entonces wow funciona súper bien y está suave como era de esperar estas puertas se levantan como alas igual que en la película pero lo que no me esperaba es que o luego lo pensó que se cerrarán automáticamente o pues nada más por el peso la gravedad se cierran entonces si tienes si quieres tener el set con las puertas abiertas como display pues no va a durar mucho porque esto se cierra pues por la gravedad por el peso de las piezas pero al final mira nada más como que se acomoda con todo y el ángulo aquí uff está está suave también esto de aquí la pieza que utilizaron para esto de acá también está excelente el parabrisas vino como en un plástico envuelto para que no se rayara o no viniera ya con unas manchas esto es un gran detalle y se acomoda como les digo en un ángulo interesante y podemos ver un poco el diseño interior de hecho hay un par de asientos para nuestros protagonistas obviamente no las minifiguras porque les quedaría pues muy grande pero si tenemos ahí unos cuantos detalles que podemos ver desde afuera como las coordenadas de dónde has estado a dónde vas y dónde estás eso está súper cool de hecho bueno son stickers pero creo que valió la pena incluir todo eso gracias puerta por arruinar la toma después de todo creo que si lo estamos logrando aquí tenemos un volante que de hecho gira y ya no 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 como no juega no juega con las ruedas ni nada como podríamos esperar pero si no tenemos ahí una palanca y algo muy importante que tenemos en este interior va a venir siendo el condensador de flujos damas y caballeros lo tenemos por ahí atrás es una cajita que se construye no la puedo sacar pero lo interesante es que si aprieto un botón que tenemos aquí atrás se va a iluminar entonces pues si le agrega magia a esta construcción es un ladrillo de luz que todo el mundo conoce pero pues la construcción le agrega a ese gran detalle no como que funciona y pueden viajar ahora sin el tiempo el resto de los detalles depende mucho de piezas especializadas tanto tubos piezas pequeñas se ve súper bien porque pues si se ve de ciencia ficción se ve sacado de la película me gustó muchísimo por ejemplo el ángulo que le dieron como esta sección del otro lado es igual aquí tenemos como un estilo de baterías quiero pensar esto también es característico del vehículo y se los quiero mostrar de este ángulo también tenemos esas piezas verdes y más piezas plateadas que aquí es donde decía que hay un pequeño espacio que no se completó pero luego hizo lo que pudo vaya hasta tenemos cubierto la parte de atrás y de abajo miren nada más aquí la sticker para las placas de la primer película california auto time me gusta muchísimo y estas piezas que utilizaron pues funcionan de maravilla las luces todo todo esto de aquí me encanta y pues ya que estoy aquí abajo les voy a mostrar un poco el mecanismo para que las ruedas se inclinen cuando estás construyendo la versión del futuro las ruedas se pueden poner de lado gracias a esta palanca roja que pues obviamente no es tan atractivo hay muchos colores por acá la construcción un poco tediosa al inicio porque pues es mucho técnico pero el resultado final vale mucho la pena ya que esto de aquí se puede hacer así para la construcción de el delorean del futuro eso me recuerda que puedo ya aprovechar para customizar esa construcción y mostrarles el resto según el instructivo esta parte de enfrente se va a quedar igual en realidad esto cambia para la película número 3 pero si no para la segunda película vamos a tener muchas modificaciones aquí atrás utilizando el condensador de flujos que tenemos por aquí esto de aquí que es donde va a ir sostenido esto la placa del futuro porque obviamente queremos ser lo más discretos posibles cuando estemos viajando y luego incluye cuatro ladrillos transparentes que en realidad no hace tanta diferencia porque pues apenitas parece que está flotando hubiera estado bueno tener tal vez paneles o algo para que si parezca miren el resultado final honestamente no estuvo tan mal aparte de que agregué las piezas que tengo en la colección solamente para hacer esto más rápido pues si tenemos aquí el condensador de flujos tenemos las placas y lo que cambia si no son los ladrillos transparentes que puse abajo para que si parezca que está flotando de hecho ni siquiera lo mencioné pero estos rines que tenemos hace cayó perfecta excusa para mostrarles dónde van estos ladrillos transparentes también ayudan sobre todo también en la construcción pero estos rines se pueden dar cuenta que pueden parecer stickers pero no son piezas impresas porque vienen cuatro de estos entonces luego dijo a esto si de aquí si lo imprimimos y pues si regresamos al al futuro significa que esto está volando hubiera estado genial les digo tener paneles para que parezca que está flotando todavía más pero pues luego lo que ven es lo que se llevan si no pues podemos regresar rápido utiliza ligas entonces por eso es que es tan rápido la transición excelente trabajo por parte del ego pienso yo y esa es la parte del futuro las pocas piezas que quité fueron las siguientes tenemos el gran gancho obviamente unas cuantas cositas tubitos esto de aquí de hecho está impreso es una pieza bastante común el ego pero si no la placa de auto time se lo quitamos y lo cambiamos por el otro eso es lo que es todos esos tubos y piezas que acaban de ver se encontraban aquí en donde vamos a ver el condensador de flujo que tiene un par de stickers de ambos lados iguales entonces pues no se los voy a mostrar igual del otro lado pero vamos a tener puras cosas orgánicas como un plátano o si no desechos como un refresco por ahí eso está súper cool me gustó mucho la inclusión de una piernita de esqueleto en rojo y pues es un caldero entonces también está muy divertido luego utilizó piezas muy originales para la construcción final de este set ahora sí viajemos al pasado al viejo este para esta nueva versión los principales cambios fueron los rines estas son piezas hasta incluso plateadas resaltan mucho con ese rojo muy bonito muy adecuado al material de origen y si no tenemos aquí al frente toda esta mecánica mantuvimos el condensador de flujo del otro lado pero esto de aquí era para cuando se querían regresar del viejo este que ya no tenían combustible utilizando una pieza relativamente nueva que es la cerveza de mantequilla de lego harry potter pues aquí lo pusieron del lado no sé el tubo todo esto como que le da una sensación bastante especial son piezas poco comunes utilizadas de unas nuevas maneras como estas también esas velitas que las vemos también aquí abajo plateadas también eso está súper cool entonces nada la para cambiarlo esto de aquí nada más invertí unos stocks que tenían aquí abajo y nada más lo puse por encima en realidad lego lo hizo fácil al final dije no va a ser cansado cambiar de una versión a otra pero no no es tan cansado creo que voy a tener buenos comentarios para la conclusión de este vídeo que de hecho ya estamos llegando al final nada más mostrarles unos últimos ángulos con esta versión mencionarles que probablemente la deje así para ya no estar moviéndole tanto pero pues si no están cansado estar cambiando de un lado a otro probablemente si lo está haciendo mes con mes por gustos esta es la selección de piezas extras que deberían ser extras hay unas cuantas cosas que llaman la atención como esta nueva calculadora impresa bueno tenemos esto de aquí también colores que no vemos muy comúnmente como este de aquí también nunca lo había visto en ese color no sé pero la liana la cuerda de esta negra pues es un buen extra hay cositas pequeñas que valen la pena pero pues es una selección aceptable de piezas extras volver al futuro marcó mi infancia como muchos de ustedes me imagino y en realidad la máquina del tiempo el de lorean es tan popular que se han hecho tantos coleccionables hay hasta un play móvil de esto lego había entrado un poco tarde al juego al hacer uno de estos a escala tuvimos el de lego hay días que ya es muy primitivo hoy en día sobre todo tal vez cuestión de minifiguras este de aquí incluye unas muy muy buenas poder haber sido mejores somos estrictos porque estamos pagando por esto entonces pues incluir uno que otro accesorio extra no hubiera estado mal pero en sí la construcción vale la pena conseguir tres por ejemplo yo diría que no porque en realidad 10 bolsas tienes la base y con la bolsa número 11 ya puedes tener cualquiera de las tres versiones te vas por tu favorita de hecho cuando tienes esta que es la tercera película nada más te sobran esto los rines el cable no es mucho al final lo que te sobra si te vas por la tercera película con la segunda pues más o menos no mucho pero más o menos y con la primera pues si te sobra mucho porque es el condensador de flujo ya vieron el review vaya entonces vale la pena conseguir tres no creo igual si va a haber uno que otro loco que tal vez tiene la oportunidad de sí tener los tres a un lado de otro pero pues creo que al final es lego es lo divertido no que guardas esas piezas extras en un cajón y ya sabes que puedes customizar lo rápido hubiera estado bueno que le incluyera esas cinco piezas que les mostré al inicio nada más para no complicar tanto el trabajo de que bueno nada más tengo que levantar esto y voltear estos estos y ya está no tengo que desarmar esto de aquí para conseguir una pieza en específico para conseguir la parte de aquí atrás empiezan a hacer ese tipo de detalles pero si no hubiera sido es si es bastante sencillo customizarlo entonces poder pues les damos el punto por allá creo que la experiencia vale la pena si eres fan de la saga cualquiera de los tres vehículos pues tiene lo suyo el mecanismo es cansado es legotecnic si no estás acostumbrado a eso pero no no tarda mucho a regresar al lego system poner placas ladrillos pum 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 se vuelve más rápido al final y es bastante divertido tienes las puertas que se levantan tienes detalles en el interior muchas referencias en el manual de hecho vienen frases o datos curiosos a veces un poco inútiles pero pues por lo menos para aligerar esta construcción que puede ser pesada es un gran tamaño no toma espacio en la colección y resalta aunque sea una construcción gris en el interior es bastante colorido entonces miren ya voy a dejar de hablar el límite para comprar esto en línea son tres entonces igual y si va a haber unos cuantos locos que van a comprar tres iguales para tener de cada película pero pues como es el set del año probablemente ya está agotado no sé si en tiendas físicas de sus ciudades específicas lo puedan conseguir pero recomendable vale la pena es una construcción de 6 horas entonces te puedes hacer un maratón de volver al futuro mientras construyes lo puedes compartir con alguien no sé hay tantos puntos a favor si eres fan de las sagas obviamente sí y este tipo de vehículos no los coleccionó pero cuando tienes uno es como bastante especial tienes uno entonces también le doy el punto a favor y bueno ya me tengo que ir tengo que regresar al futuro para seguir subiendo vídeos y reviews si eres nuevo por acá pues sí les recomiendo que se suscriban gracias por ver no olviden dejar su me gusta su comentario cuál versión fue su favorita y nos vemos en un siguiente vídeo bye bye great scott